La esquina del barrio donde crece el aroma del barrio y hielo Con las que viento cae el sol de la enero Decime, contame, deja venir a hablar como quiero La radio llenando con ese cuello y el sábado en su pelo Decime, contame, dejó Decime, contame, dejó Decime, contame, dejó Logro del rujo y el jardín, escuchó las risas Los libros que afrontan el campo y la abuela la risa Decime, contame, deja luz a la barrio cansado en su pelo La gaba del cuerpo y el plazo al café del gallegos Decime, contame, decime lindos Esa es la que se llora La pata en la que le dijiste 18 de julio Las buenas cosas En esta brilla Compran el rumbo La vida del pueblo En este lugar En este lugar En este lugar